No, no más que estoy así con el café, haciendo espacio, despacito. ¿Qué van amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. Pues el día de hoy la jefa ya acaba de dar un aviso muy importante para el día de hoy y es que están arreglando ya allá afuera en el jardín, ya cubrieron el escenario porque sabemos que el día de hoy estará grupo firme, pero bueno vamos a ver un poco del aviso de la jefa, aquí lo tenemos, dice habitantes de X, esta noche vamos a sorprender a los habitantes con una visita especial del grupo firme, además tendremos un nuevo líder en la casa y sabremos qué repercusiones causó la salida de Cristina, todo esto y más hoy a las 7pm por Telemundo, la casa de los famosos y bueno aquí dice todo mal con la salida de Cristina jefita yo me bajo, dice sin Cristina esa casa no tiene sentido que se maten allá entre ellos con su hipocresía y su falsedad por el premio, da igual quien gane los 200 mil dólares la verdadera ganadora ya está afuera, nos pone aquí Tim Porta, Tim Corsino dice Tim Maripilli, sin Cristina me importa una mierda todo, dice Cristina no es de mi agrado pero increíble como se vio este fraude anoche cada vez más evidente, era imposible que Paulo se iba muy bajo en todas las encuestas, tuviera más votos que Cristina, se ve que le quieren limpiar el camino al lupillo y dejarlo con puro mueble dice me imagino al lupillo cantando como la jefa quiere limpiar su imagen sigo el programa desde Venezuela y ya la producción debería colocarle un freno al señor Rivera vea el giro que ha tomado todo y hasta amenaza con demandar por favor, ya está bueno de abusos y pretender que los demás lo apoyen que se vio evidente que dos personas levantaron la mano dice aquí están tardando de llevar están tratando de llevar al lupillo hasta la final y no es justo que lo que comenzó como una rivalidad de celos vea a donde ha llegado, amenazas de demanda y todo sin sentido llevo lo personal al juego y de eso no se trata saliendo lupillo la casa regresaría a una paz al 100% dice Dios que Maripilli gane y ponga un juego para ella y el lunes la salida de Lupe Rivera y es mucho abuso de ese señor espero no vayan a poner a cantar al lupillo que canta horrible dice aquí jefa ponga orden y dígale al lupillo que se quite esa pijama dice queremos que le pongan la película mañana a Lana de cómo Aleska se expresa de ella dice aquí Cristina ganadora dejen que las competencias sean reales y no metan una mano para favorecer a sus favoritos ya basta pedimos que muestren su doble juego de Aleska y hable mal de Alana y Geraldine Melaza todos en una doble cara está jugando con otros por avanzar a la final queremos que en ese cine lo desenmascaren su doble juego que lleva la oración votos que pidió Patierra cuando Alana estaba nominada grupo firme lo mejor dice ahí lupillo mire cómo se canta dice aquí va a tener la gente contenta si porque sale uno que sale uno porque sale el otro no más sale el favorito de cada quien y la casa ya no es lo mismo no tiene sentido o van a dejar de ver el programa pero no hace ni una cosa ni la otra se les olvida dice aquí no sabe la jefa cuánto agradeceríamos que expongan a Aleska en una película porque ocultan lo que hace lo que ya hace acaso hemos estado equivocados y la verdadera protegida es Aleska dice aquí bueno doña jefa amonesta al lupillo porque ahora le ha dado por hablar con señoras con señas con Alana por algo llevan micrófonos déjese de paños tibios con el don se burla de la cara del público eso es una falta de respeto porque llevan a los amigos del lupillo pónganse creativos hagan el programa con algo original que no sea lo del 24-7 ustedes cortan lo que quieren y no vean no cambian el nombre 24-7 a 8-7 pero bueno estos fueron los comentarios que estuvieron poniendo aquí en las redes los fans y pues bueno este déjenme saber que opinan en los comentarios por lo que se ve por lo que podemos apreciar es que hay muchos fans en contra de lupillo en contra de Aleska y pues los fans de Cristina que están diciendo que es fraude eso es lo que se percata aquí en estas publicaciones pero bueno déjame saber que opinas en los comentarios al respecto